¿Qué es el diputado social cristiano Walter Céspedes? Solo los presidentes de los supremos poderes podrán tener vehículos de uso discrecional. Así quedó establecido esta mañana cuando diputados de la Comisión que estudia las reformas a la ley de tránsito aprobaron una moción que en ese sentido presentó el diputado social cristiano Walter Céspedes. Actualmente magistrados y ministros tienen ese privilegio, lo que según Céspedes es un abuso. Yo le solicito a todos que me hagan llegar la información de cuántos carros tiene, de cuánto es el mantenimiento, de cuánto gastan y además que me digan si efectivamente ocupan esos carros, que sean discrecionales. Déjenme contarles que el 40% me dice que no lo ocupa, o sea que no necesita que el carro sea discrecional, que pueden hacer el trabajo común y corriente. Para Céspedes esta moción es una señal seria y concreta que envía la Asamblea Legislativa a la población costarricense llevando austeridad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Eso le demuestra a usted que se abusa, hay abusos de uso de combustible y de uso de horarios. Entonces cuando este país está necesitando que todos hagamos un esfuerzo para contribuir, así como le quieren cobrar impuestos, al que menos tiene, porque el que gana más o que gana muy bien, también que se sacrifique un poquito para ayudar a este país. Previo a la aprobación de esta iniciativa, la Comisión de Tránsito ya había acordado además eliminar el uso de autodiscrecional a otras altas autoridades, tales como los vicepresidentes de la República, viceministros, contralor y subcontralor de la República, defensor de los habitantes, procurador de la República, presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes, auditores y subauditores de las instituciones autónomas, así como el presidente y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Comisión Nacional de Emergencias